Amigos desde el Conce, seguimos en esta tercera contienda y ahora viene de regreso a la perla Super Crazy Junior, esta gladiadora con un legado que carga ahí en la espalda, demasiado importante como es el Super Crazy que también va a llegar aquí en la arena, Roberto Paz en esta misma noche y así lo estamos viendo como entra esta misma India, India Suits que está teniendo un gran año en todo la baraja luchística, esta India misma, esta India Suits Así es amigos, seguidores de CL Conce, como estamos dando paso a esta contienda lucha femenil, promociones chamán, trayéndonos bastantes gladiadores para representar bien esta contienda se viene para coronar esta tercia, una gladiadora de lujo y Jonathan Chica Tormenta haciéndose presente una vez más en Guadalajara, el día de hoy en la Roberto Paz, promociones chamán lo hace posible Así es esta, esta va, pero ahora sí está llegando a la arena Roberto Paz en esta noche tan maravillosa, aquí en la perla tapatía, está ingresando la tormentosa, la tapatía chica, chica tormenta que manera de recibirla, aquí en casa, en su natal Guadalajara y ahora estamos viendo a la espera de la otra gladiadora que se va a hacer presente, aquí en la Roberto Paz y ahora vamos viendo como el nido Oscar Carrillo está enunciando la siguiente gladiadora y así lo estamos escuchando esta misma gladiadora como es Asteria Asteria Queen llegando nuevamente a su arena Roberto Paz muy buen Tony Asteria haciéndose presente esta noche para enfrentar a quien fuera su petición a Chica Tormenta como lo estaba comentando este mismo presentador haciéndose presente Asteria ya la hemos visto recientemente aquí en la Roberto Paz así es recientemente estuvo aquí en la arena Roberto Paz y así la gente se le está dejando entregar a esta gladiadora esta misma Asteria Queen y ahora no la tiene no la tiene fácil porque le toca a grandes exponentes de la lucha libre como esta Chica Tormenta y vemos a India Suit a Super Crazy ahora la siguiente en llegar es la misma Ludar Ludar Satan está llegando a la arena Roberto Paz después de tanto tiempo esta gladiadora extrema que ya la hemos visto en zona 23 y ahora nuevamente está llegando a la perra zapatilla esta misma Ludar mi buen Tony Ludar presentándose de una manera muy estelar para hacer frente a este compromiso en compañía de Asteria Ludar haciéndose presente muy 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 buena presentación por parte de esta gladiadora así es muy buena presentación por parte de Ludar y ahora la hora viene esta gladiadora esperada por parte del público tapatío y ahora si lo estamos viendo como el Oscar Carrillo está haciendo saber la entrada de esta gladiadora que hace poco hizo su salida de una de las empresas más cotizadas en el mundo de la lucha libre como es esta gladiadora Tiffany llegando a la arena Roberto Paz mi buen Tony así es Tiffany arribando esta noche para hacer frente esta noche a este compromiso vamos a escuchar esta noche la presentación oficial esta noche por parte de Oscar Carrillo en un encuentro que promete sacar chispas por una esquina cerca de sus señores la continuadora de una gran dinastía para ustedes Super Crazy Junior haciendo equipo por India Seals y para terminar reciban a la luchadora tapatía querida y consentida por todos para ustedes chica tormenta 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 y una esquina total 100% tapatía también la sociedad de Australia una persona única se presenta una gran luchadora para ustedes Luchan y para terminar una luchadora consolida y adentro una gran gracia muchísimo para ustedes Trifani Luchan a una peida ya lo hizo oficial Oscar Carrillo la voz oficial de promociones chamán y ahora si mi buen Tony esta contienda ya está a punto de arrancar en esta lucha de damas que promete mucho porque estamos viendo a grandes estrellas del mundo de la lucha libre mi buen Tony totalmente de acuerdo mi buen Jonah lucha reconocida de gladiadoras reconocidas chica tormenta por un lado Tiffany por otro lado también hemos visto bastante a India Suks y como no dejar a esta continuadora de la leyenda Ludar en zona 23 y la misma Asteria esta noche para hacer frente a este compromiso una contienda donde la gente está totalmente metida con las con las gladiadoras Jonah así es mi buen Tony Férez y ahora si estamos viendo como la Tiffany ya está midiendo con la India Suits en la arena Roberto Paz esta noche que promete mucho y la gente prendidísima a lo que pasa a las acciones de aquí y cuidado porque ya se está metiendo con la afición estas gladiadoras y ahora cuidado porque ya la India Suits se va a medir con la misma Tiffany y ahora si ya las miradas fijas ya el centro coelátero toma de refri y ahora estamos viendo como Tiffany está ahí haciendo primero su deber enfrentándose con esta gladiadora que estamos viendo aquí en la arena Roberto Paz y ahora si en esta noche en la llegada de la India Suits y como es de la Tiffany su regreso aquí en la Perla Tapatía y en una plaza independiente algo que bueno yo lo personal no había visto por parte de Tiffany mi buen Tony Pérez así es totalmente de acuerdo mi Jonas yo tampoco había visto a Tiffany en esta faceta pero hoy la veo además bastante ruda bastante por ahí dominadora de la contienda India Suits ya la lleva con esta trompicada la está tomando del cuello pero Tiffany muy atenta le mete la plancha solamente uno Tiffany por ahí reincorporándola pero India Suits demostrando que también sabe llaveo contra llaveo ya castigando reciamente estas extremidades superiores de ambas gladiadoras así es ahora estamos viendo por parte de India Suits como se está llevando a Tiffany ya abajo del cuadrilátero y ahora ya la gente coreando este nombre es la India Suits y ahora atento porque en esta noche la Roberta pasa en un lleno espectacular aquí en el regreso de también Juventud Guerrera y ahora Tiffany estamos viendo como ya se está desolviendo esta contienda por parte de India Suits que se estica con este enganche está derrumbando a esta gladiadora y viene ahora sí qué manera de India Suits y ahora entra a la misma lugar para medirse a la misma India Suits esta gladiadora que la dura ya tenía rato sin presentarse aquí en Guadalajara Jalisco y ahora viene el juego de cuerdas por parte de la India Suits logra derribar muy bien pero sí está derrumbando y jalándolo las greñas India Suits por parte de esta misma Ludar viene esta gladiadora siendo llevada con el helicóptero por parte de India Suits que ya la está llevando por ahí en contra de las cuerdas por ahí la lleva con esta pasada conectándole tremendo enganche y ya Ludar por ahí pidiendo piedad pidiendo que ya no le peguen y viene chica tormenta recibiendo a su compañera con ese saque de bandera y viene tormenta siendo ovacionada por su público la prácticamente lo callona así es qué manera era algo de esperarse que la tormentosa porque está en casa obviamente iba a tener a su público a sus fans y ahora viene Ludar aquí con esas tijeras que así está derrumbando a chica tormenta y ya la gente se le está entregando a Ludar pero está aprovechando chica tormenta para ahí ya humillarla qué manera de marearla a Ludar que ahora viene está impulsando porque viene el juego de cuerdas y ahora esta misma chica tormenta qué manera de darle esas patadas y ahora se prepara y así clavándole clavándole las estacas y así la gente se le entrega a la tormenta y viene la esterea queen para medirse a esta clavadora experimentada como es esta misma chica tormenta y ahora viene con el conteo pero no se logra levantar rápidamente ese tormenta y lanza esas patadas que queda en mala situación la misma asteria queen y ahora la tiene y ahora la quita rápidamente asteria lanza esas patadas y los abuchos por parte de asteria y ahora viene y si la está lanzando en contra a cara lona y viene esta misma super crazy junior para ahora aquí la roberto paz ya la vimos en la arena gdl y ahora la vemos en la arena roberto paz enfrentarse con esta misma asteria queen asteria queen haciéndose presente frente a esta misma super crazy junior que ya está por ahí demostrando la rudeza la lleva con este enganche asteria por ahí sufriendo las consecuencias ya la vemos bastante lastimada nuevamente en contra del ecordado tremendas patadas impactando en la humanidad de asteria ya por ahí tiffany queriendo intervenir pidiéndole la mano diciéndole que ella no hace nada que ella es bien buena pero la sorprende con tremendo helicóptero millona así es tremendo helicóptero por parte de tiffany y ahora entra la misma asteria para hacer compañía con esta tiffany viene super crazy que se pone de pie y ahora viene se sube aquí a la segunda cuerda y con esos enganches está derrumbando estas gladiadoras y ahora viene el compañerismo y cuidado porque así la están derrumbando tiffany asteria queen y ahora viene esta misma super crazy la gente ya un poquito más calmada y ya tiffany ya queriendo y hacer el relevo a la super crazy para que le hagan un poco de ayuda porque este referee lobo no lo están dejando de hacer nada a estas técnicas y aquí vemos la rudeza de la misma ludar que aquí está castigando y ese raquetazo por parte de esta misma ludar que está castigando de todas a la misma super crazy ya vemos como ahí el lobito bastante atento chica tormenta ya dejándole un recuerdito y tiffany castigando a india suks cuando vemos como ya ludo que está llevando con esas rodillas sobre la humanidad de super crazy junior y asteria cooperando para que este maltrato continúe viene por ahí le está exigiendo el conteo llega la patada la reacción por parte de chica tormenta el desgreñadero ya volaron pelucas ya volaron como le estás diciendo mi buen tony y ahora tiffany ludar castigando gravemente a la misma chica tormenta y del otro lado asteria haciendo lo mismo con la misma india y ese raquetazo que le acaba de proporcionar tiffany a esta tormentosa que ahora está jalando le está faltando respeto al igual al igual que la misma ludar para aventar ahí del cabello y ahora sube a la misma super crazy y a viene estas gladadoras en esta tercera contienda de esta noche de promociones chamán lo hace posible y ahora cuidado porque viene esta gladadora asteria queen que también está castigando a la super crazy y también lobito haciendo de las suyas castigando ahí a tormenta y viene ludar para clavarle esa manopla a la misma tormentosa y ahora si mi buen tony esta lucha nos está desenvolviendo muy bien pero el lobo haciendo de las suyas el lobito echándose a andar a todo el público ya india quiere intervenir las únicas que están a favor es el bando de tiffany y compañía llevándola por ahí y ahora dándole a esta india también su desgreñadero estoy seguro que la va a pagar con creces jonathan así la va a pagar muy caro y ahora viene esta misma super crazy que ya la tienen ahí sometida contra las cuerdas y ahora viene esta misma esteria que va a proporcionar ese raquetazo muy leve muy leve se lo dio se la perdonó pero ludar viene y ya le está clavando ese raquetazo y ahora cuidado porque ya la gente está metiendo duro con las gladiadoras que se hicieron presente aquí la roberto paz y la gente no la veo casi nada contenta en esta lucha mi buen tony algo tienen que ser las técnicas para que la gente se encienda nuevamente el arena roberto paz creo en lo personal que la intromisión de lobito acaba de empañar la lucha de estas gladiadoras cuando vemos como ya está por ahí muy atento chica tormenta sacando la casta no la dejan la están reteniendo cual si las contrarias tuvieran una gladiadora más a su favor Jonah así es no puede ser posible que haga de las suyas este lobito y ya estas rudas ya teniendo a cada quien hace contrincante que qué manera está sufriendo ya las técnicas que no la están dejando respirar ni un poco y lo que va es la contienda y ahora viene ya está castigando la tormenta que dice se rinde no se rinde se está rindiendo o no está muy atento hay el lobo pero solamente no se logra no se logra este vencer la misma chica tormenta y esperar porque esta lucha no hay por dónde por parte de las técnicas y parece que les va a dejar ver su noche triste en la Roberto Paz ni lo digas mi Jonah porque no creo que chica tormenta haya venido a su tierra a perder estoy seguro que esta noche tiene más que ofrecer cuando vemos como ya Super Crazy equivoca esas patadas Tiffany metiéndole tremenda patiza millona y ya viene Ludov para ahí hacerle el apoyo viene con esas murallas derribándola imprimiéndole más y más castigo así es y ahora viene esta misma Super Crazy que ya la están derrumbando y Tiffany ahí lo que pasa las acciones porque India Suits ya se quiere enfrentar con esta gladiadora y aprovecha Ludov para ahí hacerle las suyas y cuidado porque ya la están teniendo ahí sostenida y ya Tiffany le proporciona ese raquetazo aquí en su arena Roberto Paz en Gómez Suarías y ya entra la tormentosa la tapatía Chica Tormenta me dice a Tiffany mi buen Tony viene Chica Tormenta atacando a Tiffany y el apoyo por parte de su compañera no se hace esperar ya vemos como Asteria también interviene solamente para maltratar a esta impia pero la gente apoyando con toda Chica Tormenta el grito de Tormenta retumbando en la Roberto Paz Jonah retumbando todo lo que da aquí en su arena Roberto Paz y cuidado porque viene la India Suits y cuidado porque así ya le está subiendo el más alto Chica Tormenta ahí está el grado y viene Luda que ya la están esquivando ahí y cuidado porque viene Tiffany y ya la está sorprendiendo con ese enganche en la misma India Suits y viene la misma Asteria ¿qué está pasando mi buen Tony Pérez y nuevamente está equivocando Asteria pero ya las técnicas están respirando una vez más así es producto de ciertas equivocaciones por ahí vemos como ya India está castigando con todo y viene como Chica Tormenta ya se está metiendo con el referee parece que ahora sí le va a dar su merecido Tiffany siendo castigada ahí con la gente de la primera fila que se está llevando acciones de primera mano nada más por contar con ese boleto así es esto es parte de promociones chamán es lo que se pueden llevar y ahora cuidado porque ya Chica Tormenta está mandando a la lona ahí Asteria y con esa patada castigando a la misma Asteria Queen y ya del otro lado la India Suits midiéndose con Tiffany y nuevamente esa patada por parte de Tormentosa esta chica tormenta ya la gente está encendiendo aquí en Sarena Roberto paz y cuidado porque ya la gente está hecha vuelta loca y yo ya no sé para dónde mirar mi buen Tony es correcto Jonathan la gente ardiendo cuando vemos como Tiffany recibe tremenda paliza por parte de Chica ya yéndose hasta la primera fila y Chica desgreñando literalmente a Tiffany ahí en la primera fila la impacta en contra del sillerío dándole a los caballeros algo algo extra por tener ese boleto como lo comentábamos Jonathan que acciones tan tan candentes estamos viendo en todos los rincones de la Roberto Paz imagínate en todos los rincones están recorriendo estas de las horas y ya la gente al bordo de su botaca de su asiento que se vive aquí en las acciones la Roberto Paz porque bien saben que la lucha libre se vive mejor en vivo y ya está haciendo de las suyas esta tormenta porque ya se está dejando ir en contra de la misma Ludar que ya corre hasta vestidores hasta allá a Javier Mina se fue la misma Ludar pero ya está regresando aquí dándole sacándole la vuelta como si fuera la glorieta la Roberto Paz y ya tiempan y midiéndose agarrándose de palabras con esta esta chica tormenta y ya no se sabe ni por dónde pero la gente está encendida está al mil por ciento es lo que pasa con estas gladoras como es la tormenta y la venta y Fanny totalmente de acuerdo Jonathan vaya contienda y en su ensordecedor grito por parte de la gente las emociones la gente al borde de sus butacas y ya viene el turno de esta consentida de casa a Asteria para enfrentarse a la misma India Sioux que veo un duelo bastante parejo viene India derribando a Asteria se repone la esquiva perfectamente y ya lo está llevando nuevamente con ese helicóptero le esquiva muy bien el golpe de antebrazo la impacta nuevamente tremenda patada le está dando Jonathan impactándolo duramente contra la lona así es y ahora cuidado porque ya la Asteria está mandando con todas espaldas planas dice uno y solamente queda en dos dice el buen lobito en esta lucha de mujeres y ahora cuidado porque si la está mandando así esta misma India Sioux que ahora se puede de la segunda cuerda y viene con ese enganche para nuevamente derrumbar a la misma a esta misma Asteria Cuidado porque ya es heredadora a saber quién le toca quién quiere entrar y ahora es la misma Tiffany que ya se va rápidamente pero no lo logra conectar esas patadas y cuidado porque ya sorprende esta misma Tiffany y con ese raquetazo está sorprendiendo a esta tormentosa y ahora Ludar teniendo la misma India Suits que así se están poniendo de acuerdo y ya están respondiendo ya sienta su contrincante India Suits dándole esa serie de golpes esta Chica Tormenta Chica Tormenta dándose grasa en contra de Tiffany dejándola bastante lastimada se alcanzan a recuperar viene el conteo por parte de Lobito 3, 3, 3, 3, 3, 3 que sorpresa Jonathan cuando parecía que Chica Tormenta y compañía estaban haciendo los méritos necesarios son sorprendidas y la velocidad de Lobito no ayudó en nada así es pero ustedes sigan viendo estén en tantos porque esto es promociones chamán lo hace posible y aquí para las cámaras de Celle Conce chica Tormenta 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 ¡Aquí está todo! 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 ¡Aquí está todo!